Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea.